Este mes de enero la revista Déjate Ver te presenta Empieza el año con toda la actitud Encendido del árbol navideño de Grupo Mármor Consejos para ahorrar combustible en sus viajes, bares, escuelas y dando el rol Acude a las instalaciones de Grupo Mármor por tu ejemplar o acércate a los chicos top Déjate Ver la revista Una publicación de Grupo Mármor